hey hey amigos hola que tal bienvenidos a este vídeo gracias por acompañarme y vamos a ver qué nos espera este día en la granja amigos quiero platicarles del árbol dorado que me lo trajo el cartero amigos no sé si recuerdan en el vídeo pasado que no encontraba yo el árbol dorado y era porque me lo tenía que traer el cartero amigos aquí todavía no lo he puesto en mi granja quería hacerlo con ustedes amigos miren por aquí está el árbol dorado los invito amigos a hacer una poquita de decoración en esta partida qué tal vamos a ponerlo a ver amigos miren vamos colocándolo ahí y ahorita a ver si le podemos encontrar un acomodo en la granja que se mire bonito de pronto y y ver si podemos comprar algo para adornarle alrededor miren amigos me gustaría ponerlo como por aquí en medio pero dónde voy a poner eso verdad donde podemos acomodar tan bonito árbol miren qué bonito es vamos a ver amigos vamos a ver amigos creo que de pronto voy a tener que hacer un reacomodo amigos aquí en la granja para 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 ponerlo por aquí y todo esto voy a tener que ponerlo reubicarlo para acá amigos vamos a ver qué podemos hacer por lo pronto miren vamos a hacer vamos haciendo un espacio aquí en el centro que seguí yo en busca buscando el árbol amigos dorado en mis en las decoraciones y no lo encontraba por ningún lado hasta que llegó el cartero y me llegó con esa sorpresa verdad que él traía el árbol dorado creo que le tomé una foto amigos por aquí se la voy a estar dejando creo que le tomé una foto amigos por aquí se la voy a estar dejando ok ahora vamos a reubicar este árbol dorado para acá miren aquí se me antoja de pronto ponerle de ese pisito dorado ahorita vamos a ver si nos alcanza y si podemos ponerle miren de qué lado se les hace mejor amigos con la banquita miren hay que ver el que se mire más bonito verdad miren vamos a buscar este pisito que les digo y y donde lo podemos encontrar por aquí tal vez acá aquí amigos en los caminos miren vamos poniéndole este camino dorado se me antoja ponerle así para que se mire más porque como que se queda alrededor el pisito y no luce, se me hace a mí es solo que como que de esta parte se queda muy pegado miren por acá tenemos un árbol que no nos deja ponerle el pisito ahí está voy a ponerle así ya que tenga más espacio amigos a ver que podemos hacer miren vamos a mover ok así vamos a trasladar estos arbustos para este lado de la granja y vamos poniéndole más pisito dorado miren amigos ya se me va a acabar el que teníamos se me hace que nos vamos a acabar las monedas creo que nos va a alcanzar para hacer la compra de dos pisitos más solamente amigos vamos a ver vamos a ver miren miren y nos quedamos sin monedas amigos pero esta es mi idea ¿qué les parece a mi me encanta el pisito y el árbol como se miran creo que ahí lo voy a dejar amigos me gusta vamos girando la ruleta ahorita que andamos por aquí a ver a ver que nos ganamos ¿qué ha estado? ah tenemos otra vuelta amigos a ver si no nos ganamos el mismo premio de pronto nos ganamos el mismo vamos a girarla otra vez amigos a ver que nos ganamos miren muy bien miren en eso tenemos estos objetivos del pase de la granja plantar dos árboles plantar 50 jengibres y elaborar dos productos en el horno de tartas vamos a poner los dos árboles voy a tener que poner muchos artículos a la venta amigos para ganarme monedas y a completar me mando para acá amigos a ver es que nos ganamos este potenciado ok ok si es jengibre amigos el que hay que hay que plantar nos falta otro poquito listo no he elegido amigos las recompensas del derbi miren vamos a ver en qué lugar quedamos 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 en el lugar número 5 hay que seguir trabajando ¿verdad amigos? entre todos los amigos del vecindario miren estas son las recompensas que de pronto me voy a ir por estas plumas de pato esas son las recompensas que a mí me gustan amigos listo seguimos permaneciendo amigos miren vámonos miren tenemos cuatro giros es porque he estado alimentando a las ovejas y espero que nos ganemos amigos suficiente gasolina miren empezamos bien vamos a ver bueno completamos una misión amigos con solo girar la ruleta y esta última vuelta del pase de la granja no no nos podíamos ir verdad amigos sin este seis de gasolina vamos a ver hay que visitar la pescadería conseguir gallinas y conseguir fichas verdes y esta que ya la hicimos de girar la ruleta tres veces donde miran una pescadería amigos ustedes vamos a tener que movernos vámonos yendo para acá de pronto si encontramos una súper bien no acá hay una pescadería miren y acá hay otra para dónde nos vamos amigos a ver esta que nos pide y este que he pedido ok bueno vámonos yendo para acá ya casi llegamos a la pescadería no he visto ninguna gallina por ahí verdad amigos ustedes si se me pasó miren acá anda una gallina bueno vamos a tener que regresarnos para irnos por esa gallina porque por acá tendríamos que venirnos todo 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 así que ya completamos las fichas verdes ya solo nos falta esta gallina amigos vamos 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 pararnos acá miren nos está regalando gasolina no tenemos esto así que vámonos directo por esta gallina para completar la misión listo amigos miren vamos a completar aquí este encargo colectivo estaría faltando una una persona miren por aquí decía hi die en este bueno amigos escuchado que ya abrí una caja amigos aquí con Greg y vamos a ver miren esta es la caja número dos todos los días vamos a ir abriendo una caja amigos hay que buscarla miren el cofre miren de pronto por acá está la número nueve pero todavía no lo podemos abrir esta es la número tres amigos creo que con esa vamos a completar el adorno personalizable es la número tres esta es la número cuatro hay que esperar entonces amigos bien está bien bonita su granja verdad amigos él nos pone aquí a la venta al mejor precio vamos a ver si podemos hacer de pronto este adorno personalizable miren por aquí está recuerdo que me fui por el mosaico sigo queriéndolo igual en color marrón amigos miren qué bonito verdad y tenemos un nivel seis ay no sé amigos como me guste más y como estanque arena o mosaico miren si nos vamos por estanque así quedaría y luego tenemos que elegir como que el color de las hojas verde claro verde y dorado no sé me me gustaría verde miren para avanzar a esta mejora necesitamos doscientas mil monedas y cuatro de estos que ahí vamos a tener que esperar amigos por lo pronto lo vamos a tener así miren qué tan bonito es vamos a recoger esta venta miren amigos vamos a mandar este barco para ganarnos esta pieza de rompecabezas y vámonos al pueblo para ver si de pronto completamos este rompecabezas que nos estaban faltando solamente unas piezas a ver creo que no amigos nos van a seguir faltando estas dos piezas de rompecabezas no tengo alimento a ver qué tal estos chicos gracias amiga por ayudarme en el pueblo mira gracias también a ti y gracias también a este amigo del juego hi bye vamos a ver si de pronto si tenemos miren amigos para lo que nos están pidiendo nos falta pan limón miren que nos hacen ese baile amigos gracias amiga miren gracias amiga me dejo estas monedas vino a visitar a mis animales de la reserva muy bien amigos qué tal miren qué nos faltó visitar ok gracias amiga gonti por revivir estos arbustos vamos a despertar estos animales creo que me va a estar faltando tocino hay unos perritos aquí con hambre estos de pronto ya de aquí me faltaba uno miren vamos a despertar los conejos también por acá hay un cofre miren amigos hasta aquí vamos a dejar esta partida recuerden darle like al video amigos suscribirse si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video y nos vemos en otra partida amigos adiós